... Once y cuarto de la mañana, ya estamos de vuelta sin documentos al aire. Estamos en comunicación telefónica con Javier Muñoz, quien es director de Turismo Municipal, y con él vamos a tocar varios temas. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, me alegro que esté todo bien de aquel lado también. Bueno, vamos a hablar de turismo. Cuando te contactamos es para hablar netamente de turismo y algo que ha estado pasando durante el último fin de semana que tiene que ver con la FIT. Contanos, ¿qué es la FIT? Bueno, la FIT es la FIT Internacional del Turismo, que se realiza durante todos los años. Este año fue la número 25, en el cual San Rafael, la verdad, que tuvo muchísimo movimiento. Entonces, en un momento donde se hace la presentación del destino de toda la oferta turística que tiene San Rafael para ofrecer, en este caso, San Rafael estaba dentro de la provincia de Mendoza, un stand solo, donde se demuestra que San Rafael es el destino por excelencia dentro de la provincia de Mendoza. Y este es un trabajo coordinado que se hace con el Ministerio de Turismo y con el Ministerio de Turismo de la provincia y con la Cámara de Turismo. Donde es que están, es atendido por prestadores turísticos con la Gran Navidad de este año, con un gran aporte por parte de la Fulpera. La verdad que asombró a todos los productos que se podían ofrecer. Y desde ya, nuestros prestadores atendiendo, a todo el público en general, muchísima gente. La verdad que siempre uno está acostumbrado, ya de tantas fechas que tiene, sabemos que las fechas son a fines de septiembre, principio de octubre, siempre ha sido esta fecha. Este año, por un año en particular, post pandemia, es que se decide hacer en esta fecha. Si bien es una fecha típica, medio de diciembre, pero lo mismo, nosotros estuvimos haciendo un aporte muy grande, apostando muy fuertemente para la presencia del destino y sobre todo para conocer a aquellos turistas que andan con ganas de vacacionar y sobre todo también muchísima gente que había ya reservado acá en San Rafael y buscaba mayor información. La verdad que en esto nos quedamos asombrados, la cantidad de gente, si bien nosotros venimos manteniendo, siguiendo los números de cómo viene el índice de reservas para lo que es la temporada de verano, pero se acercaron muchísimos turistas con esto del previaje a buscar información y todos deciden. La verdad que es un destino que lo hemos conocido a través de las redes, nos han contactado, nos han comentado qué tal es, y la verdad que nos llama muchísimo la atención. También destacar que a nivel nacional, por las distintas reuniones que se tuvieron, por las distintas reuniones de trabajo, el lugar que tiene San Rafael, la verdad que es algo increíble. Es un destino consolidado y está dentro de los 10 destinos más importantes de la República Argentina, y esto fue catalogado por el Ministerio de Turismo de la Nación. La verdad que a nosotros nos llena de orgullo porque nos permite abrir puertas y sobre todo empezar a trabajar ya para lo que va a ser el año que viene. Entonces, con todo esto que nos contás, este balance de la FIT, buenas expectativas entonces para San Rafael de cara a una nueva temporada de verano, ¿verdad? Exactamente, con decirte que San Rafael ya prácticamente está a un 80% en cuanto a porcentaje de reservas, para que este es la primera quincena de enero, números altísimos. Sabemos que ya cuesta conseguir lugar acá en San Rafael, y esto también lo ha destacado el Ministerio de Turismo de la Nación, como San Rafael ha sido, a través de previajes, uno de los grandes destinos más elegidos por los turistas. Si uno vislumbra lo que nos espera, la verdad que muchísimo movimiento para el mes de enero y febrero, y San Rafael tiene que estar preparado acorde a esta exigencia. Simplemente lo que le pedimos a los turistas, y es que también hicimos hincapié en la FIT, que esto de la pandemia no ha terminado, por lo tanto el uso de barbijo, el mantener el distanciamiento social, el tener elementos sanitizantes, son esenciales para que el turismo siga abierto y para que San Rafael siga creciendo en materia turística. Javier, nos decías que ya hay un 80% de la capacidad ocupacional en cuanto a hoteles, cabañas y demás, en reserva para la temporada de verano. Comentanos, turistas, ¿desde qué punto del país esperan que se reciban en San Rafael? La verdad que es impresionante, todo el país se está movilizando con este programa de previajes, pero sabemos nosotros que nuestros principales mercados son Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, el Valle de Río Negro, Neuquén, Córdoba, pero este año esperamos tener, la verdad, visitantes de todos lados porque ha permitido este programa del retorno del 50% a través de las compras y toda la Argentina pueda salir a vacacionar en precios sumamente accesibles. Y hablando de precios, hicimos también un comparativo de cómo se encontraba San Rafael con respecto a los demás destinos turísticos. ¿Han subido los precios, Javier, en San Rafael? ¿Han subido los precios en San Rafael en cuanto a lo que es la materia turismo? Han subido los precios como en toda la Argentina, pero en esto la verdad que si miramos, si comparamos cómo nos encontramos con el norte de Mendoza, cómo estamos con respecto a Salta, a Buenos Aires, al sur de la Argentina, San Rafael se sigue encontrando dentro de la media y esto ha permitido tener estos valores tan altos de reservas. Una consulta, manejás la dirección de turismo municipal, ¿están trabajando en algún tipo de programa, alguna propuesta para los sanrafaelinos, para que disfruten los distintos destinos, alguna promoción justamente hablando de la economía en el turismo? Mira, en esto lo que le invitamos a todos los que ingresen a nuestra página, www.sanrafaelturismo.gov.ar, dentro de esta página van a encontrar un enlace como si fuera un marketplace donde están subidas todas las promociones de nuestros prestadores. Sabemos, mira, para el costo otro dato que es importantísimo, ahora nos encontramos en temporada baja, pero hemos cerrado este fin de semana con un 70% de ocupación, números muy altos, los que nos dicen que no es una temporada baja, sino una temporada alta. Ha retornado el tema de los grupos, muchísimos grupos recorriendo, pero sí hay ofertas especiales para los sanrafaelinos dentro de este portal. Perfecto. Bueno, seguimos con el tema de la asistencia al turismo. He visto que en ciertos puntos de San Rafael hay un código QR, ¿nos podés explicar para qué es ese código QR? Bueno, ese código QR la verdad que está en los principales ingresos ya de los distintos departamentos, de los distintos distritos de San Rafael, de San Miao, pasando por Montecomán, hasta llegando a Ciudad, y obvio por todos los recorridos turísticos, se encuentran enterados en los distintos negocios, ya sea farmacias, bancos, la municipalidad de San Rafael, los negocios gastronómicos, en fin, todos aquellos que de alguna u otra forma a los lugares que recorre el turista. Este código QR, si bien hace muchísimo tiempo, hace bastante tiempo que lo estamos aplicando, hemos salido con una campaña fuerte para poder informar a los turistas, aquellos que están desprevenidos, porque dentro de nuestra página también tenemos el enlace con WhatsApp, pero la intención es que el turista, desde la tranquilidad de su casa, desde la tranquilidad de, si está alojado acá, desde el hotel, pueda estar en contacto directo con la municipalidad, con la dirección de turismo, con la municipalidad de San Rafael, para nosotros poder enviarle toda la información digitalizada. Lo bueno que tiene esto es que es objetivo, si no es una información general, si no es puntual, aquellos turistas que... Es personalizado. Exactamente, como hacer el horario de una bodega en particular, o qué actividades puede realizar un día de lluvia, o si viene agua en el camión, si viene agua en el río Atuel, ¿me entiendes? Sí. Son todo eso que nos ha permitido a nosotros tener un crecimiento, y la verdad que funciona muy fuertemente. Esto, hay una persona destinada para tener, desde la dirección de turismo, desde el área de informes, para tener esta vía de comunicación, que la verdad que es muy, muy utilizada. Hoy, en época de pandemia, hemos tenido que redactarnos, o aplicar las tecnologías, y la verdad que esta tecnología que ha aplicado a la dirección de turismo, ha sido muy, muy buena, y ha sido muy bien tomada por los turistas, porque no pueden creer que apenas consultan, tengan respuesta, desde la comodidad de estar, en lo que te digo, en un hotel, puede ir a su casa, para programar todos los viajes de acá en San Rafael. Perfecto. Seguimos hablando, dirección de turismo, hoy las actividades se desarrollan en la terminal de OVNI, ¿nos podés comentar los horarios que trabajan desde la dirección? Momentáneamente estamos en la dirección de turismo, en cuanto a la terminal, ya la semana que viene, estaremos, estaremos, nos vamos a estar mudando a nuestra nueva casa. Eso te iba a consultar. Estamos atendiendo desde las 7 y media de la mañana, hasta las 19.30. Ya cuando estemos en el nuevo lugar, de las 7 y media de la mañana, hasta las 20.30 horas. Seguramente van a tener mayores noticias, ya cuando esté lista, si la estamos preparando para dejar el lugar, acorde a lo que tenía antes la dirección de turismo, acorde del servicio que brinda la municipalidad de San Rafael, y la verdad que está quedando estupenda. Ahora, faltan pequeños detalles, pero ya para la semana que viene, vamos a estar en condiciones ya de hacer la inauguración, y poder que los sanrafalinos y los turistas, gocen de un lugar cómodo, como estaban acostumbrados, con toda la infraestructura que se merecen. Acuérdate, que el turista cuando ingresa a San Rafael, la primera impresión que se lleva es de la dirección de turismo, tenemos que estar a la altura de las exigencias. Javier, fecha de inauguración de la dirección de turismo, a ver. Próximo, próximamente. Son pequeños detalles, para hacer una inauguración acorde, calculamos que puede llegar a ser la semana que viene ya, pero desde la parte administrativa, ya no estaríamos llegando la semana que viene. Todavía falta definir la fecha de inauguración, obvio porque faltan pequeños detalles, pero siempre buscamos la excelencia, entonces arriesgar quizás una fecha es muy arriesgado, porque queremos que el turista y el San Rafaelino que nos consulte, que nos vaya a visitar, tenga las comodidades. Así que prontamente vamos a estar anunciando la inauguración de la nueva sede de la dirección de turismo. Perfecto. ¿Cuántas personas trabajan en la dirección? Mirá, tenemos informadores, por día son cinco informadores, más administrativos, o sea que estás hablando de dos guardias, y acuérdate que la dirección de turismo no cierra durante todo el año, solamente dos días cierra, es el día del empleado municipal y el 25 de diciembre. El resto del año abierta de lunes a lunes. Ahí está, y recordamos una fecha importante, es el 25 de diciembre de Navidad, ¿qué va a pasar el primero de enero cuando se reciba el primer turista en San Rafael? ¿Puedes adelantar algo de eso? Sí, va a ser una fiesta como siempre, en eso también hay que destacar el aporte que hace el sector privado, desde alojamientos, excursiones, gastronomía, estaciones de servicio, que aportan su grano, para poder recibir a nuestro primer turista, brindarle lo que siempre le hemos brindado, y sobre todo haciendo hincapié en algo que es muy famoso San Rafael, que es en el ser San Rafaelino. Ese primer día de enero, el turista ganador, se encuentra con un San Rafael que le abre las puertas, y sobre todo destaca esto, el ser San Rafaelino, y en esto es lo que hacemos muchísimo hincapié, es un valor agregado que pocos destinos lo tienen, y lo aprovechamos, lo aprovechamos al máximo porque esto nos permite a nosotros, a ver, nosotros consideramos un turista cuando nos recibe, como si fuera un embajador, para nosotros es un embajador, y es aquel que cuenta en experiencias, que ha vivido acá en San Rafael, y la verdad es que esto tiene un efecto muy grande, muchísima gente viene por el boca a boca, y hay que seguir apostando también a este modo de comunicación, entonces tenemos que tratar a este turista, o hacerle sentir lo que siempre hacemos, que es parte de nuestras costumbres, que se lleve la mejor impresión, y que sepa lo que hacemos, lo que es el ser San Rafaelino, y lo que hacemos también culturalmente, que eso es muy importante, así que va a ser un gran recibimiento, como siempre le brindamos al primer turista que nos visita. Javier, por último, se están haciendo obras en el camping municipal de Valle Grande, ¿tenés idea de cómo avanza eso, si se va a poder utilizar en la temporada de verano? Sí, la intención es decir que para la temporada de verano, todos los servicios que va a contar esta remodelación, esta gran inversión que ha hecho la municipalidad, puedan brindarse. También, las fechas, generalmente poner una fecha es muy compleja, porque se está trabajando, pero sí apuntando a que ya para la temporada, el camping municipal está abierto, no solamente para los turistas, sino para los sanroferinos en general. Bueno, recordamos entonces, el nivel ocupacional, según las estadísticas y los estudios que hacen ustedes, es del 80% para la primera quincena de enero. Exactamente, el porcentaje de reservas, a lo largo de que todavía faltan un par de días más, así que esto va a aumentar, un piso muy alto tenemos, y te soy sincera, hay muchísimas consultas, porque ya tuve que conseguir alojamiento acá en San Rafael. Perfecto, Javier, muy completo, hablamos de muchos temas, así que gracias por la comunicación. Un abrazo grande, chicos, que tengan un hermoso día. Hasta luego. Ahí estamos en comunicación telefónica con el director de turismo municipal, Javier Muñoz, hablando de todo un poco, de lo que fue la FIT, la Feria Internacional de Turismo, donde San Rafael contó con su propio stand, las expectativas para la temporada de verano, y también, obviamente, en las próximas semanas se viene la inauguración de la nueva dirección de turismo en San Rafael, así que esto es lo que tiene que ver todo con el turismo y nuestro departamento.